Bebes, hoy es viernes chiquito pero con noticias grandes, así que arrancamos desde la edición. Y aunque estemos todos muy contentos porque ya casi llega el fin de semana, hay algo que tiene preocupados y enojados algunos. Se trata de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos que ya expresó que dado el aumento en los precios de la gasolina, la canasta básica y prácticamente todo lo demás, el beneficio real del aumento salarial de diciembre ha servido para dos cosas. Exactamente. Y otros que están alzando la voz son los adultos mayores. Actualmente nuestros abuelitos representan el 30% de la población del estado y dado que muchos son todavía económica y políticamente activos, se están agrupando para participar y tener más presencia en nuestra sociedad. Así que muy bien y con esto aprovecho para mandarle un beso a mis abuelas que nunca se pierden el noticiero. Y en las nacionales, el PRI interpuso una denuncia ante la FEPADE contra el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, pues dice que su famosa caravana por la dignidad que ha estado recorriendo el norte y el centro del país para que, según Corral, se deje en evidencia la mala fe del gobierno federal al no entregar más de 780 millones de pesos al gobierno de dicho estado. Bueno, pues según el PRI, la caravana está siendo financiada por recursos públicos del mismo estado de Chihuahua. Ahora sí que hay Chihuahua. Mientras tanto, en el mundo, el secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tylerson, dijo que está muy preocupado de la injerencia de China y de Rusia en México y América Latina. Dijo que nuestra región no necesita nuevos poderes imperiales que solo busquen el provecho de su propia gente. Pues claro que no, si ya tenemos un poder imperial que efectivamente solo busca el beneficio de su propia gente y se llama Estados Unidos. Y antes de irnos, les recuerdo que mañana hay tamalitos for everybody, así que si te salió muñequito en la rosca, vas a tener que dar tu tanda. Estoy a dieta, pero no importa, yo espero mi tamal. Ahora sí me despido, bebés. Recuerda compartir este video y etiquetar. Por favor, etiqueta a esa persona que te debe tus tamales. Nos vemos mañana en un capítulo más aquí en Desde la Edición. Bye. Chau.